Música Nos encontramos en el centro de formación de los PFAE que son cursos de formación en alternancia con el empleo Aquí están los viveros de prácticas para los que están en el programa de la Victoria Garden que va relacionado con jardines, viveros y todo este tipo de cuestiones para personas mayores de 30 años no ocupadas Y también luego tenemos otro PFAE, también con 15 alumnos también que es para control de plagas Este ya es para menores de 30 años sin formación y desempleados Por lo tanto aquí próximamente en breve tendremos 30 personas trabajando para, formándose y trabajando a la vez en estos programas de alternancia, de formación en alternancia con el empleo Independientemente de todo esto tenemos otros programas que son de trabajo, de empleo social que ya empezaron a trabajar desde finales de diciembre de 2018 y ahí tenemos ahora mismo trabajando 34 personas de esta localidad en ese trabajo para personas con dificultades que están de alguna manera con más problemas para salir adelante que no tienen empleo, con pocos recursos Ese es el objetivo, dar trabajo y dar una nómina unos recursos económicos a esas personas que más lo necesitan en este momento pero que además lo completaremos con otro grupo de personas que empezarán a trabajar en junio 11 personas más Al final serán 45 las personas que van a completar ese programa de empleo social Unidos a los 30 que anteriores de los PFAE serán 75 personas que vendrán a bajar también la estadística de empleo en La Victoria como ya viene siendo habitual en los últimos años que ha ido bajando considerablemente uno de los municipios que más ha bajado el paro en La Victoria No estamos conformes con esto todavía estamos en los mil desempleados aproximadamente pero seguimos apostando por el empleo y seguimos bajando esa estadística y esperamos seguirla mejorando de aquí a finales de este año Ese es nuestro objetivo y es por lo que estamos luchando en el día a día